Finalmente, el Pleno de la Comisión Permanente ratificó con 20 votos a favor mediante cédula. La designación de Armando Campos Zambrano como titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Tras la votación, rindió protesta al cargo. A nombre de la Comisión Permanente, le deseo éxito en su encargo. Solicito a la Comisión.